La Fiebre Loca, una agrupación hecha en los valles de la ciudad de las montañas, con una trayectoria musical sólida y con mucho por entregar a su público. Trabajadores honestos y comprometidos con su gente. Una agrupación originaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con el sello representativo de Monterrey Music. Calidad y entrega para ustedes. 100% regiomontanos, 100% tuyos. ¡La Fiebre Loca! El show debe continuar. El show debe continuar. ¡Y no se escuche! ¡No se escuche! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y con ustedes les queremos presentar desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, San Nicolás de los Garza. Ellos son las cuerdas mágicas de la Fiebre Loca. ¡Arriba Monterrey! Vamos a aplaudirles esta nota de Monterrey. Y en el bajo eléctrico, en el bajo eléctrico, él es Roy, Roy, Raver Pacheco. ¡Celo! Y así suenan las cuerdas mágicas de la Fiebre Loca. Y este es el puritito sabor de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el es el bajoquito, el Niño de Oro, el más flaquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y él es en el bajoquito, el Niño de Oro, el más flaquito. ¡Gracias! Y juntos somos la fiebre loca, mamá Y juntos somos la fiebre loca, mamá ¡Que Dios lo bendiga! ¡Síganse divirtiendo! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Ya llegaron los humildes! ¡Gracias!